¿Qué es lo que los lleva a mentir, a decir que nos vamos a robar las Aforas? Pues esto, que es completamente legal, ellos tienen mil 847 millones, ¿así es? Lo que tienen que transferir al Seguro Social, ¿manden? ¿Ya están obligados? Están obligados por ley. ¿Cuál sería la fecha que ellos tendrían que entregar estos recursos? La fecha, los términos. ¿Ya se tendría que estar revisando todo? Todo. ¿Desde 2020? Desde el 2020 que se llevó a cabo la reforma y sólo han regresado 19 millones.